Claro, son jugadores muy buenos, pero Toluca fue la segunda mejor defensiva, tenemos muy buenos jugadores, podemos contrarrestar obviamente esa calidad que tienen ellos con la de nosotros también. A nosotros nos gusta tener la pelota y si tratamos de quitársela, obviamente van a tener menos posibilidades ellos de iniciar jugadas y terminar en gol. Yo creo que como todos los partidos, tratar de ir a ganar, a ganar allá. Como dice, ya no cuenta el gol de visitante, pero ir a sacar un buen resultado. Obviamente manejando el partido, tomando precauciones, no yendo todo hacia el frente, resguardándonos un poco, pero ir a ganar.